Armando, Jennifer, un gusto saludarles también a toda la audiencia de Noticiero Hechos. Nos encontramos sobre la carretera Panamericana en el sentido que conduce desde Santa Teclas a San Salvador. Hace unos minutos se originó un accidente de tránsito que al parecer fue originado por una persona que se habrá caído o lanzado desde un bus de la ruta 101 a media calle. Y fue cuando impactó con esta coaster que estamos viendo en este momento de la ruta 42B. Según testigos que iban al interior de esta unidad del transporte, la persona cae de repente del bus sobre el parabrisas de esta coaster. Ya el motorista de la unidad no pudo esquivárselo, no pudo detenerlo y ocasionó que esta persona fuera atropellada quedando en un estado completamente grave. Según personeros de Cruz Roja, salvadoreña y de Cruz Verde que estuvieron presentes, esta persona del sexo masculino que era un joven del cual se desconoce su identidad, llevaba múltiples fracturas a nivel de sus miembros inferiores y miembros superiores y también a nivel del cráneo. La persona estaba estable de sus signos vitales, sin embargo iba bastante grave según personeros de Cruz Roja, salvadoreña. En el momento en el que ocurrió el percance, el tráfico vehicular fue bloqueado en todo el sector, generándose fuerte congestionamiento y los carros que venían atrás de la coaster también tuvieron que detenerse en el momento en el que la unidad se detuvo repentinamente, ocasionando también otros percances atrás de la coaster, ya que se detuvieron otros vehículos y también colisionó atrás de dos vehículos otro bus de la ruta 101. Sin embargo, en el momento se retiró el bus y no se hizo cargo de los daños materiales que ocasionara a estos dos vehículos que se encontraban atrás de la coaster. 100 metros después, ya alejada de la escena donde se dio el atropello de esta persona, otro bus de la ruta 101B también venía con destino hacia San Salvador y al parecer tuvo fallas mecánicas, se le fueron los frenos y también tuvo otro percance, colisionó y resultaron otras dos personas lesionadas. Esto fue lo que ocurrió luego del paso a desnivel que está frente a la ex Fiscalía General de la República acá en la carretera Panamericana. Sin embargo, más adelante, esto sí que sobre la carretera, sobre la calle que la conocemos como la calle Siemens, siempre sobre la carretera Panamericana, con destino hacia San Salvador, otra persona fue atropellada por una coaster, fue otro accidente de tránsito que se generó más adelante. Sin embargo, en este momento, compañeros, que ya ocurrió hace una media hora lo que les estábamos comentando, ya el tráfico vehicular ha sido ya desbloqueado, ya todos los carriles están circulando sin ningún problema por este sector. Sin embargo, hay que hacerlo con mucha precaución porque todavía se encuentra acá en la coaster de la 42, está la policía aún haciendo las investigaciones al respecto. Bien, Carla, en total entonces, para resumir de cuántas personas lesionadas estamos hablando y qué tan graves son estas fracturas que han tenido. A la altura del paso a desnivel donde ocurrió el primer percance que esta persona, supuestamente, según el conductor de la coaster, podría tratarse de un asaltante que venía robando el interior del asiento 1, se lanza y cae sobre esta coaster, el primer lesionado. Luego hubo otra persona también en el interior de esta coaster de la 42, que era la primera pasajera en el asiento, también resultó con lesiones y también fue trasladada hacia un centro asistencial con lesiones en sus miembros inferiores. Y más atrás también observamos otro bus que se accidentó después de la escena y resultaron otras dos personas lesionadas. Ahí llevamos cuatro en esta escena. Sin embargo, más adelante, ya sobre la carretera Siemens, estamos hablando también de otro percance aislado a estos que se registraron acá, resultó otra persona lesionada. Estamos hablando de cinco personas lesionadas en el mismo tramo, casi de la carretera Panamericana, a la misma hora, en el mismo momento, hace aproximadamente media hora. Todo producto de, bueno, en el primer caso de la imprudencia de la persona, que se lanzó del autobús a media calle y el resto de la imprudencia también al volante y de fallas mecánicas en algunos vehículos. Perfecto, Carla, gracias por este informe que nos has brindado.